No importa señor Pelayo, nos vamos con otro de los temas para esta mañanita Quiero presentarle para, a ver, para quien era, déjeme ver Ah, ah Ah, órale pues, sale, gracias, gracias, también un besote Dice para el máquina, ya viene tu tema, este, máquina La de Virgen, ya la tengo en chinga Dice Nelly Cortés, ahí va tu rola, Nelly, no, 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 no te enojes Para mi novia, la guapísima Nelly Cortés El tema se llama nada más y nada menos, los problemas de la ciudad Para Nelly Cortés y toda la familia Cortés Martínez, Santa Cruz, Atizapán Ya viene para mí, digo, el máquina que les pidió el temita de Virgen, ¿sí? ¿Es correcto? Con trabajo abandono mi cama, me voy al baño casi dormido Y descubro que el agua se ha ido, malhumorado, miro el espejo Y me siento un poco más viejo Subitamente me duele un diente, el dentista tiene nuevo cliente Se me atraganta el desayuno, si llego tarde problema seguro Salgo a la calle y miro la gente, que camina muy rápidamente A empellones con el transporte, con sobrecubo del sur hacia el norte Y con el traje muy arrugado, me doy cuenta que voy retardado Yo no sé qué pensar, cada día es igual Yo no quiero seguir, cada hora es morir Y no quiero escuchar el reloj Todos los días con la rutina Y me pregunto si tengo salida Llegando al centro, bajo enseguida Voy volando para la oficina Está lloviendo, suerte la mía Un policía me para en la esquina Él me pregunta cuál es la prisa Lo convenzo con un... Ahí está para el Mario Almada que se encuentra por allá Se visita en San Martín, Tecama Y el jefe está malhumorado Andeleza, broso Para la gente de... Para los amigos del Moy Para el Ballena que ya nos acompaña también ¿Dónde? Luzma, ya se cayó Luzma No se caiga Luzma Ahí está para Bruce Lee Saludos a Mr. Foris De parte del Bruce Lee, gracias A poco muy pincha acá Para el Bruce Lee Para el Mario Almada Para Producciones Boy Toda la gente de Tecama Y comienzo a dudar sin continuar Más cuando pienso en el sustento Me salen fuerzas de donde no te... Mis saludos para Cari Y para... ¿Será Paulina? ¿Para Lima? No, será Paloma de Guadalupita, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Pinches dedos no obedecen, ¿verdad? Luzma Para la Paloma de Guadalupita Para Cari Rodríguez, ahí va Para mi carnalito el pinche Babas Hasta Santa Cruz, Ateciapán De parte de mi novia Nelly Cortés Ahí va Andele sabroso, dice saludos para... Para el rockerito de Efe Un beso bien mojadote de leguita Ahí está para Fantasmita Acabo de llegar Fantasmita, señores Bienvenida Fantasmita, buenos días Yo no sé qué pensar Cada día es igual Yo no quiero seguir Cada hora es morir Y no quiero escuchar el reino Todos los días con la rutina Y me pregunto si tengo salida Para Moy El rey de las chamarras Aquí y allá Para la Paloma de Guadalupita Ahí va Buenos días Paloma de Guadalupita Dice rompiendo Trollas y ladrillos Estoy escuchando a Mr. Forrest Este es de parte de Bruce Lee Órale El hombre que rompe Rompe las tablas Bueno, mientras no rompas otra cosa Todo está chido Y con la neta Y los ladrillos también Bueno, pues un saludote para Bruce Lee No sabemos desde dónde nos escuches Pero un saludote para ti, ok Dice un saludo para el chino Donde quiera que esté Y en la posición que lo tengan De parte de Luzma O sea Qué onda, sí le encanta Le encanta el arroz con pofote Al pinche chino Este Luzma Bueno Si es así Échemelo pa' acá No, no es cierto Échemelo pa' acá No, pa' qué chingas Lo quiero aquí Dice para el Chilango 805 Dice Qué tancita pinche Forrest Por tus venas